Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia presentaron en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte el Atlas de la Seguridad y la Violencia en Morelos. En esta publicación de 330 páginas se condensan los análisis gráficos y tablas con datos de fuentes públicas acerca del homicidio, secuestro, extorsión, robo, delitos sexuales y narcotráfico en los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Cuautla y Temisco que presentan índices más altos de delitos denunciados.